Para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio, la Secretaría de Seguridad del Estado de México distribuirá de manera estratégica por toda la entidad a 12.144 elementos, esto para garantizar la seguridad de las personas que acudan a votar. En este operativo se incluye la región sur en donde se reforzará la vigilancia, incluso dos candidatas a la presidencia municipal de Valle de Bravo cuentan con medidas de protección por parte de la Secretaría, la candidata por el PRI, Sudiquei Rodríguez, y la candidata por Morena, Michelle Núñez. La Secretaría de Seguridad ha dado a conocer que existen 23 medidas de protección a candidatos, del total 14 son para candidatos a presidencias municipales, tres para diputados locales y dos para diputados federales. La Secretaría de Seguridad del Estado de México trabaja de manera coordinada con la Sedena así como con la Guardia Nacional para garantizar que las elecciones transcurran de manera segura. Reporto para Canal 6, Cecilia González.